oiga mío como esa canción que estaba escuchando que ayer que la quiero encontrar en youtube era como era osa osa ven que te pego como que se llama cuál pero no te entendí muy bien envía bien pues es que decía osa osa ven que acá te pego así como tú bailas ven 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 que acá te pego no me diga que es esta escucha escucha nosa nosa así que se me mata se yo te pego ay ay se yo te pego ay ay